Polémica por la difusión de una conversación entre el vicepresidente de Aragón y el ministro de la presidencia sobre la amnistía. Alejandro Nolasco de Vox llevaba un micrófono en la solapa del traje. Asegura que ese encuentro no era privado, pero aún así ha querido pedir disculpas por la publicación del vídeo y asegura que tomará medidas. Así es, Alejandro Nolasco tomará medidas. Mínimo el despido. Bueno, sobre todo las del despido. Porque alguien sin su consentimiento, dice, filtró a la prensa esta conversación con el ministro Bolaños captada por este micrófono en la solapa del vicepresidente de Aragón, de Vox. Yo siempre llevo el micrófono, siempre, como ahora que por todo no llevo, no sé por qué. Ambos estaban ante otros medios, cámaras y otros micros. Un saludo en el que intercambiaron documentos. Nolasco entregaba al ministro el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Y Bolaños hacía lo propio con el dictamen de la Comisión de Venecia. En favor de la ley de amnistía. La conversación fue difundida. Si se grabe y se difunde. Por el equipo de comunicación de Nolasco. Yo no di orden para que se difundiera y por tanto pido disculpas. Por encima de él, Jorge Azcón, presidente autonómico del PP. Cuando alguien se equivoca lo que tiene que hacer es pedir disculpas, que es lo que acaba de hacer el vicepresidente. Si me pide disculpas yo las acepto, pero yo agradecería a los gobernantes ultras que en lugar de en la patochada del día estuvieran en gobernar en beneficio de los ciudadanos. Así se lo ha tomado Bolaños. La patochada del día, la patochada de ese día. Como un disparate.